Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal hoy quiero hablarles acerca de un protocolo que se llama Air Protocol sobre el cual ya hay una aplicación, una app para smartphone que nos va a facilitar muchísimo el proceso para el comercio P2P para los que les interesa el tema del comercio P2P ya he venido hablando en el canal de algunas alternativas que nos ayudan a facilitar este proceso y hoy quiero mostrarles esta app que hace muy sencillo el comercio P2P y está basado en el uso de este protocolo Air Protocol para entenderlo mucho más fácil y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones y no olviden que siempre deben hacer su propia investigación este no es un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra de venta o una invitación a usar X o Y plataforma o aplicación mi propósito siempre es compartirles información de valor para que ustedes la analicen la revisen y lo que hagan con ella, o sea con la información es una decisión completamente de ustedes y su propia responsabilidad listo, este protocolo está creado para facilitar el comercio P2P con una infraestructura P2P imparable como lo dicen acá y está basada en tres capas este protocolo de intercambio de valor P2P agnóstico de la blockchain es un protocolo descentralizado de código abierto que permite el intercambio de activos fuera de la cadena de bloques resistente a la censura y minimizando la confianza minimizando, o sea confiar, ya se confiesa en la tecnología, en el contrato entonces tiene una capa de aplicación las aplicaciones o servicios front-end que provee las capacidades del protocolo AIR el nitrógeno, a lo que se llaman aquí en el AIR protocol que es la infraestructura base para una comunicación segura y lógica de protocolo por eso se dice aquí, para que no se entienda, no se malinterprete no es que se esté minimizando la confianza sino en el mundo real muchas transacciones se hacen por confianza y casi siempre esa confianza es desfraudada y nos roban, abusan de nuestra confianza nos quitan nuestros recursos o nos defraudan precisamente lo que hace este protocolo es eliminar esa característica humana, natural que es la confianza y pasar a resolverla a través de la capa de blockchain a lo que aquí se llaman los contratos inteligentes o escravos viene la cadena de bloques es la capa en la que múltiples blockchains permiten el soporte de activos nativos con AIR protocol entonces esta red P2P para mercados P2P está diseñada con el objetivo de facilitar las operaciones o intercambios P2P y garantizar la seguridad de una transacción eso es básicamente el objetivo de este AIR protocolo entonces la mecánica general del mercado es que hay una necesidad de comerciar que hay una necesidad de que las disputas sean resueltas de manera justa, equitativa, ecuánime hay una fuente abierta que es el protocolo que permite construir sobre él con transparencia y que sea usado de manera masiva por cualquiera que lo necesite es seguro y totalmente imparable porque no depende de un tercero no depende de una empresa, de una compañía y permite agregar liquidez colaborativa para todas las personas que deseen usar la cadena de bloques bajo este lineamiento ¿con qué cadenas de bloques se integra este protocolo AIR o AIR protocol? con las que ven ustedes aquí Stellar, Binance, Smart Chain, Latidium, Kusama, Shello esas son las más importantes aquí hay algunos casos de éxito que es el que les quiero compartir en el día de hoy se llama Ciclo esta aplicación la descargan ustedes con el enlace de referido que les dejo en la descripción del video de esta manera apoyen al canal y si ustedes se benefician también entonces Ciclo permite enviar y recibir fondos de manera totalmente segura la primera aplicación peer-to-peer de AIR protocol que permite enviar y recibir, comprar y vender y guardar USDC por el momento solo utilizan la stablecoin USDC en cualquier parte del mundo en Ciclo no tenemos custodia de tus fondos las transacciones P2P se realizan por medio de un fideicomiso a lo que se conoce como Scrow en la blockchain de Stellar Stellar Lumens por el momento es la primera que se usa pero como ustedes vieron ya está portado para la Binance Smart Chain para Ethereum, para Shello, etcétera aquí las veíamos todas para confirmar son estas Shello Stellar Lumens la Binance Smart Chain Kusama y Ethereum son esas entonces ¿cómo funciona? solo se escanea el QR Code que está aquí o acceden con el enlace que les dejo en la descripción del video aquí están las características de este servicio entonces no custodia no tenemos custodia sobre tus fondos es tu dinero y se encuentra bajo tu control es una transacción peer to peer persona a persona envía, recibe, compra y vende persona a persona de forma fácil, rápida y segura Scrows entre intercambios P2P se utiliza un fideicomiso digital en la blockchain para proteger tus fondos que es el Scrow que lo que hace es que solo hasta que la contraparte por ejemplo si yo estoy vendiendo 100 USDC solo hasta que la contraparte me haya depositado con el medio de pago que hayamos elegido el Scrow retiene esos 100 USDC hasta que yo le diga al Scrow que ya recibí de conformidad el pago a través del medio de pago que se acordó y viceversa si estoy vendiendo es exactamente igual sin censura las transacciones se realizan de forma descentralizada en la blockchain de Stellar esta blockchain he hablado varias veces en el canal es una blockchain de tercera generación muy segura, funcional transacciones por minuto muy rápidas que tiene muchas características positivas y aparte de eso es interoperable casi que con todo el AIR protocol es un protocolo abierto y descentralizado que permite el intercambio de fondos resistente a la censura y utiliza los smart contracts como la mejor fuente de seguridad entonces si voy a comprar USDC crea una oferta ya lo vamos a ver muy rápidamente en la aplicación se selecciona el método de pago y espera que otro usuario acepte la oferta y la ejecuta realiza el pago acordado a tu contraparte y recibe tus USDC para enviar USDC invita a tus conocidos a que descarguen y se registren en ciclo ingresa el correo electrónico de la persona a quien le quieres mandar los USDC y se envían para venderlos es el mismo proceso contrario a la compra entonces el conocido puede crear una postura de venta seleccionando el método de pago o de cobro preferido mejor y esperando a que otro usuario acepte su oferta verifica la recepción del dinero y confirma en la aplicación el despacho para los que están en Latinoamérica y digamos en Colombia estas son las opciones de pago que ya se encuentran vigentes digamos que para Colombia está DALE, está DAVI PLATA, está NECI está PSE, TRANSFILLA y está TI PAGA hay RAPI PAY para el resto de Latinoamérica hay opciones como LIMON CASH CLARO PAY está POWI está BISUM ADVANCE CASH RTN MONEY NETELER REVOLUT REVERSE PERFECT MONEY PAYONER PAXON SKRILL TRANSFERWISE UPHAUL UTOPIA de estos se ha hablado aquí en el canal de muchos de estos se ha hablado aquí en el canal VENMO WALLI MERCADO PAGO SINOLI SELE YAPI este es NECI de nuevo JAPE PAGO MOBILE BINANCE PAY y BANCOS también están transferencias con WESTER UNION y con MONEYGRAM entonces si a usted le interesa hacer trade comprar y vender USBC para comercio P2P y obtener algunas utilidades por esto esta aplicación les va a interesar como es la interfaz de la de la app aquí la vamos a ver una vez instalada esta la interfaz muy sencilla o compro o vendo aquí ustedes pueden enviar y recibir foros comprar y vender ver sus transacciones administrar sus métodos de pagos que esto es quizás lo más importante ya estuve probándola he añadido métodos de pago para Colombia y globales como los que dicen USD son globales como se adiciona un método de pago es tan sencillo como darle clic sobre este más elegir una categoría puedo elegir bancos puedo elegir carteras cripto y efectivo aquí en cripto pues son las las blockchains de las diferentes wallets que existen entonces si elijo Metamash si elijo Binance Smartchains etcétera quizás el que más se usa es este de carteras ¿por qué? porque yo aquí por país digamos que usted está en Argentina aquí puedo elegir todos los métodos de pago que hay para Argentina Lemon Cash Peso Argentino Lemon Tag si elige por ejemplo Colombia entonces va a encontrar los métodos de pago que son Claro Pay Dale David Plata Necky Poi RapidPay Tipaga Transfilla etcétera pero si elige algo internacional que es donde muchos están concentrando aquí va a poder dirigir AppCash RTM Global 66 recuerden que aquí en el canal ya les hablé de RTM Global 66 Neteller Paye Pioneer Skrill Uphold Utopia Estoy cerca de hablarles de CLCB voy a hacer videos sobre eso porque es importante tenerlos ahí como opciones pero así de simple se crea un método de pago también ustedes aquí pueden ver la guía de inicio y la ayuda está muy sencilla nos explica cómo como por ejemplo dolarizar los ahorros o sea cuando uno tiene USDC y lo quiere convertir a moneda local explica cómo hacerlo cuáles son los pasos si es muy sencillo realmente de hacer una transferencia de comprar si yo soy un comerciante y quiero hacer intercambios P2P pues también lo puedo hacer aquí y de esta manera utilizo la ayuda que me da la misma App puedo elegir los idiomas puedo recomendar Cyclo a otras personas puedo revisar cuáles han sido mis transacciones en el momento todavía no he hecho ninguna porque la instalé ayer comprar y vender enviar y recibir fondos y eso es todo lo que quería contarles en este video realmente está bien interesante la App la descargan con el enlace de referido que les compartí aquí pueden ver algunas de las recomendaciones de los usuarios que ya han ya han interactuado con la la App esto realmente está bastante nuevo pero desde el 6 de febrero de 2023 están los términos y condiciones está genial para que los que están interesados en los mercados P2P le puedan dar uso para los traders aquí hay unas recomendaciones especiales un instructivo esto fue emitido el 15 de enero de este año cómo pueden realizar las operaciones P2P los intercambios que hay que tener en cuenta cómo hay que tenerlo en cuenta y las preguntas y respuestas más solicitadas por los diferentes usuarios aquí pueden ver toda la información les dejo los enlaces en la descripción del video espero que esta información sea de utilidad para todos y también para que revisen el Air Protocol que ya se vienen con otras aplicaciones Vire no es solo Ciclo aquí ahí vienen estas dos están por ser lanzadas ciclo es la primera entonces esto se viene fuerte este protocolo Air Protocol para facilitar y agilizar los intercambios P2P descentralizados recuerden que la gran mayoría de estos intercambios P2P en este momento están funcionando fuertes en Binance sobre todo Binance es el más grande pero también en Kucoin en OKEx y ya les hablé de aquí de un mercado descentralizado que se llama PayDisk muy bueno excelente lo he estado usando y bien vale la pena revisarlo entonces les dejo esta información espero que sea de valor no olviden darle un like y nos vemos en la siguiente entrega